Ahora sí, señor, la voz que se viene... Se viene a continuación, circuito demoledores. ¡Circuito demoledores! Muy bien, ya están los chicos en posición, listos para arrancar. A la cuenta de... Uno, dos, tres. ¡Copá! ¡Dios, Dios, rey! ¡Enfrentarse cuando son nada más y nada menos que las nueve de la noche, Ecuador entero! ¡Viverando con este enfrentamiento! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Oh, con tocar la estructura, chicos! Ahí teníamos a Johnny, a Lucho. Ahora viene Testerro, que yo y Justin. Así es, recuerden chicos que en el circuito anterior recibieron una sesión Carlos, DJ Lira y Fernando Tufiño por no completar bien esta parte del circuito. Así que mucho cuidado, mucho cuidado. Avanza súper segura Jody, Spidey González, ya tiene los pies abajo y le da paso al siguiente, que es su compañero desde el equipo naranja, Fercho. Hoy vistiendo una camiseta del equipo azul, Teterronquillo, que pasó dificultades al final para Teterronquillo. Muy bien, logró avanzar sin problema. Fercho, Fercho, Fercho. Está un poquito lento esta noche Fercho, pero ahí está. Continúa, avanza, termina y le da el paso a la última, que es Luli. Así es, Mish, mientras tanto mantiene la ventaja el equipo azul Fernando Tufiño recién está llegando. Le falta casi nada. Luli Francos, con muy buen ritmo, logrará Andreina Bravo recuperar todo este espacio que tienen de ventaja. Los azules lo vamos a ver en un momento. Ya están listos para ir a la siguiente etapa de este circuito de moledores. Llega y empieza Lucho Paín. Ahí está, tocó la Liana Lucho Paín. Rapidísimo empieza a subir este chico. Cada vez está más ágil en los circuitos. Muy buen trabajo el de Lucho Paín. Le da paso a Jody y Spidey González, que también es una. Esta chica vuele en cada estación. Muy bien, ahí está Jody, Liana, ahí abajo. Empieza a subir la escalera y arranca el equipo naranja. Vamos a ver si es suficiente para que los chicos John Alex, el rifle álava, logren alcanzar a los demás y recuperar esa ventaja. Cortar la distancia que existe ahora entre el equipo azul y el equipo naranja. Percho, Percho, Percho. Muy bien, Percho. Cae, empieza a subir y es ya el penúltimo. Solo falta Luli y estará completa esta estación. Así es, dicha. Ahí la tenemos a Teterronquillo bajando de un lado para el otro. Viene Luli Franco. Tremendo trabajo de este equipo que definitivamente está logrando consolidarse. Llega Fernando Tufiño. Qué rapidez, qué agilidad la que él tiene. Pero ya están en las paralelas los azules. Se empieza a colocar la protección. Se prepara para el desenlace. Viste, gran circuito. Viene también, por otra parte, ya llegando Andrina. Bravo se enreda con la cuerda. Logra subir, baja la escalera. Y ahí será. En las paredes. Cuando empiecen a demoler, que tengamos un ganador. Cualquier cosa puede suceder. Esas paredes son traicioneras, Mitch. Han cambiado todo. Así es. Esas paredes han logrado cambiar la situación. Y logrado invertir las ventajas más grandes aún posibles. Llega Teterronquillo con la técnica de la bicicleta. Fernando Tufiño acelerando. Mientras tanto, Lucho Fahín ya empezó a demoler. Ya empezó a demoler Lucho Fahín. Primera pared sería esta para el equipo azul. Mientras tanto, Andreina Bravo tratando de completar esta estación. Las paralelas. Muy bien, ahí está. Avanzando, segura. Andreina Bravo a punto de terminar y darle paso al primero del equipo naranja, que es John Alex. El rifle álava. Mientras que Lucho Fahín, primera pared. Muy bien, demolida. Continúan, continúan los naranjas. John Alex, el rifle álava. Ahora tiene la oportunidad de alcanzar a los azules. Lo hemos visto, lo hemos dicho. Las cosas pueden cambiar aquí en combate. Nada está dicho hasta que toca la campana el último de los chicos. Muy buen trabajo John Alex. El rifle álava ha cortado un montón la distancia que existe con el equipo azul. Excelente. Vamos, 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 vamos. Que las cosas no terminan hasta el final. Josti González, mientras tanto, tratando de demoler. Y sale Teterronquillo a alcanzar a Josti González, quien ya tiene la pared a la mitad. ¿Podrá cambiar la situación Teterronquillo? ¿Podrá alcanzar a los azules y acortar esta distancia? No, le dice Josti. Mírala cómo está derrumbando los bordes de la pared. Excelente el trabajo de Josti, Spidey y González. Mientras tanto, mira Teter. Está haciendo una gran estrategia. Ella está debilitando la pared para que al final caiga completamente y le puede funcionar. Muy bien, muy bien. Mientras que Josti González ya está terminando los bordes, los filitos. Y esto podría empatarse en cualquier momento, Edu. Así es, Josti, Spidey y González ya puliendo los detalles. Mientras tanto, Teterronquillo está haciendo lo mismo con una pared muy, pero muy completa. Le falta la mitad. Golpe fuerte. Me parece que va a derrumbar, a colapsar en cualquier momento. Viene a tocar la campana y se está cortando la distancia. Ahí la tenemos a Fercho. Más agilidad le dicen. Vamos, Teter. Dale con más fuerza, con más rapidez que nos están alcanzando. Vienen a los cinco minutos de circuito. ¡Qué rapidez la de Fercho! Mira, daba, hace tres golpes. Ya tiene la pared completamente destruida. Muy bien, campana para los azules. Y sale la última, que es Luli, Luli, Luli. Mientras que Fernando Tufiño también ha logrado hacer un gran trabajo con esta pared. Penúltima pared para los naranjas. Última pared para los azules. Y las cosas podría cambiarlas. Andreina, bravo. Andreina es la esperanza del equipo naranja en este circuito. Mientras que Tufiño todavía no termina. Vamos, 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 vamos. Luli, Luli, a punto de terminar con la pared. Recordemos que los bordes no tienen que existir. Tienen que salir cada partecita para que cuente y quede bien. Vamos, chicos. Fernando Tufiño todavía no termina. Se empieza a desesperar el equipo naranja. John Alex, el rifle, a la vale grita. Vamos, no te canses, no te rindas. Y es que esta es la última oportunidad para los naranjas. Así es, bicha. Ahí van los chicos. Ya nos queda casi nada de la pared azul. Luli tumba esta pared y viene Andreina. ¡Bravo! Ahí tumbando viene por aquí. Están teniendo tiempo para pulir los detalles. Esta podría convertirse en la segunda prueba azul de la noche. Han barrido en los circuitos. 6 minutos y 12 segundos. Cuando el equipo azul. Y esta prueba, esta prueba, esta prueba tiene color azul, azul, azul. Los puntos son azules. A, a, azul. A, a, azul. Somos los mejores, peleamos full.